Gabéate en esta nota pa' que te suba Yo me busco mi cuarto Y tú no te buscas na' Yo me busco mi cuarto Y tú no te buscas na' Yo me busco mi cuarto Y tú no te buscas na' Yo me busco más que tú loco No tengo jeepeta Pero te voy a montar la neta Tengo mi bujía pa' ponerte patineta Molleta Tú como que vas pa' una fiesta Y dime quieres que te sobe como una escopeta Que te sobe, que te sobe, que te sobe Como una escopeta, como una escopeta Que te sobe, que te sobe, que te sobe, que te sobe Dale a pie esta molleta Que te sobe, que te sobe, que te sobe, que te sobe Como una escopeta Que te sobe, que te sobe, que te sobe, que te sobe Pa' que suene molleta Mame tu sí esta bacana, me gusta tu flow y tu servillana Pero no le digas a nadie, están mirando par de ranas Estoy en para, porque en verdad quiero ser tu pana Es que estoy viendo tu chapa que parecen dos campanas Es que estoy viendo tu chapa Es que estoy viendo tu chapa que parecen dos campanas Estoy en para, es que estoy viendo tu chapa Es que estoy viendo tu chapa que parecen dos campanas Légale a mi flow, todas las vainas son bacanas No he pisado nueva, yo le tengo visa americana Yo no quiero chivas, pásame la mamá Juana Dime mami que dijiste si no me llevo tu hermana Yo me busco mi cuarto y tú no te buscas nada Yo me busco mi cuarto y tú no te buscas nada Yo me busco mi cuarto y tú no te buscas nada Yo me busco más que tú loco No tengo jibeta, pero te voy a montar la neta Tengo mi bujía pa' ponerte en patineta Molleta, tú como que vas pa' una fiesta Dime, ¿quieres que te sobe como una escopeta? Que te sobe, que te sobe, que te sobe como una escopeta Como una escopeta Que te sobe, que te sobe, que te sobe, que te sobe Dale aprieta, Molleta Que te sobe, que te sobe, que te sobe como una escopeta Como, como una escopeta Que te sobe, que te sobe, que te sobe Pa' que suene Molleta Cópete, 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 cópete Yo tengo cartucho con sabor a chocolate Te bebiste par de trago y te desacataste Yo tengo mis rangos, voy a date con el bate Dime mami que dijiste, deja que el negro te mate Yo me busco mi cuarto Y tú no te buscas nada, yo me busco mi cuarto Y tú no te buscas nada, yo me busco mi cuarto Y tú no te buscas nada, yo me busco más que tú loco Yo me busco mi cuarto Y tú no te buscas nada, yo me busco mi cuarto Y tú no te buscas nada, yo me busco mi cuarto Y tú no te buscas nada, yo me busco más que tú loco Bla,이�ey, no tengo jeepeta, pero te voy a montar la neta Tengo mis bujías para ponerte en patineta, molleta Tú como que vas para una fiesta, dime, ¿quieres que te sobre como una escopeta? Que te sobre, que te sobre, que te sobre, que te sobre como una escopeta Dale aprieta, molleta Que te sobre, que te sobre, que te sobre como una escopeta Que te sobre, que te sobre, que te sobre como una escopeta Copete, 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 copete Andy del King schools,呵, وس,gee Así es que está la presion Dery, el instructor musical, tenemos los trucos The E-I-N Die moi music, el toque de mira Bienbo Ventura, moreno barbita Euro sulami lirical Amaury García Rampa el design Gerardo Mueka, la manada de Xi Bao Dj Fellow, oye paisa El combo lo que hice, Christian Music, Anka Multimedia, Ale Calimete, Los Niños Ricos, Belito Vele, o El Picalonga, Los Supersónicos